¡Acción! Hola amigos ciclistas y triatletas, bienvenidos a oibic.com, el centro de ciclismo indoor online. Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a la tercera carrera Interclubs de Oibic. Hoy además de los chicos de Alex Santamaría de Trientrenos y de Jordi Jiménez de Tecrono, además del club Oibic de un servidor, han venido los chicos de Tri Laguna. Y han traído de la mano a Óscar Puyol, el burgalés afincado en Girona, que presenta GCN en español. Bueno, un tío muy majo, ha ganado la carrera. Os vamos a presentar a Puyol en una entrevista, él os va a hablar de la carrera y del mundo del indoor. Y también vamos a escuchar al entrenador de Tecrono, Jordi Jiménez. Ha sido una carrera súper divertida, han participado con nosotros dos alevines, Pedro Liaño y Máximo. Bueno, Max un auténtico crack, ha llegado adelante de todo, se han divertido muchísimo. Esperamos contar con más jóvenes en Oibic, garantía de futuro. Y ya sin más, os dejamos con Óscar Puyol, la entrevista y la carrera, la tercera carrera Interclubs de Oibic. ¡Vamos allá! Buenas, ¿qué tal, Óscar? Espero que así te parezca que estoy guapo. ¿Estás currando o qué? Sí, pues martes sacamos un programa un poco de la actualidad, ¿no? Con lo que ha pasado en el mundo del ciclismo, que ahora es poco. Y lo grabamos el lunes y lo sacamos el martes. Entonces, hoy lunes hacemos un poco el guión, hablamos un poco de lo que queremos sacar y tal. Y luego lo grabamos y ahora ya se está enviando a los editores. Eso ya se encargan los editores de ponerlo bonito porque ya nosotros, ya ves tú, que yo no he estudiado para esto. Tú sabes, a mí me han tirado aquí a la piscina, me han dado una cámara y más o menos he ido aprendiendo por mi cuenta. Bueno, yo estoy empezando también con el mundo del videoblog, lo que es que yo edito y lo hago un poquito en plan casero. Oye, gracias por participar lo primero en la carrera. No, un placer. Sí, ahora tampoco hay mucho más y ahora, bueno, he empezado a hacer rodillo otra vez. Me operaron de la muñeca hace dos semanas y empecé a hacer rodillo y me dijo César que me animase, que joder, que como tienes licencia de triatlón. Pues yo el año pasado quería haber hecho, bueno, quería haber probado el triatlón, me fui a Fuente Álamo y ahí es donde me caí y me rompí la muñeca. ¿Y te caíste en una carrera? En Fuente Álamo, en el triatlón de Fuente Álamo, en mi debut en el triatlón. ¿Dónde fue en Fuente Álamo? En Murcia. En Murcia, ¿y era un olímpico o era un medio? Pues tú las ahora me pillas, era, no, olímpico. ¿Olímpico? El corto, ¿no? Sí, bueno, está el sprint, el olímpico, el media y el larga. Este eran 700 metros nadando, 20 kilómetros creo que de bici, o 20 y poco, vale, pues este. Sí, sí, y ahí en la sección de bici se me rompió la rueda trasera y volé y me la lié gorda en la muñeca. Pero bueno, ya llevo un año, un año con... ¿Con eso? Sí, sí, me rompí el escafoides, luego también la cadena del semilunar se llama, o la cadena del carpo, se me desplazó todo para atrás, me caía a más de 60 por hora. Me caí y puse la mano y, bueno, podía haber puesto la cabeza, podía haber puesto la espalda, o sea que, bueno, mal, pero por otro lado suerte. O sea, es que podía haber sido bastante más grave. Pero sí, ya llevo un año, un año a vueltas, ya tercera operación y a ver si recupero algo, pues sí, ¿no? Pero es eso, y con la bici pues el manillar no lo puedo sujetar porque, claro, la mano pues como va, pues al final voy de lado, en la maneta no tengo fuerza para el final, hasta que no tengo nada de fuerza. Y el problema es que el escafoides no, o sea, el tornillo que me habían puesto en el escafoides, pues no, no había cogido bien el escafoides y todavía tenía el escafoides fracturado en dos. Y me operaron ahora, por ejemplo, porque estaba a punto de necrosar la parte que no estaba enganchada, estaba a punto de necrosar y, claro, de perder ese cacho, ya la siguiente operación hubiese sido perder movilidad. Pero, claro, si pierdo más movilidad de la que tengo ahora, pues no sé, me pongo un garfio como los piratas, pues ya no, pero bueno, ya. Bueno, pues paramos un segundito la entrevista con este chico tan amable de GCN en español, Óscar Puyol, para ver cómo esta vez Alejandro Santamaría de Trientrenos sí que sale fuerte, no se despista y ha habido otros errores, otros corredores de Trilaguna como César, como Rubén han tenido problemas, pero no Santamaría que se une al tren de cabeza con los mejores, con Jordi Jiménez, entrenador, con el propio Óscar Puyol, con Alberto Agujeta, cómo no, con el gran Víctor Hernández y otros acompañantes que iban con ellos en este grupo de cabeza vemos siempre a el fisioterapeuta Raúl de T. Crono, darle fuerte al principio, muy bien por Raúl, que siempre lo intenta y cada vez llega un poquito más lejos en el tren de cabeza. Bueno, pues se hizo un grupo un poquito más grande que se desharía completamente en la primera subida del circuito de Richmond en el que estamos, pero además hoy teníamos a dos alevines con nosotros, Max y Pedrito de la Coruña, ambos. Vamos a escuchar a Max, que ha hecho una gran carrera, que es un ejemplo y una garantía de futuro para el equipo OIDIC. Bueno, soy Maxime Regozo, he participado en la carrera que organizó Edu y le quiero dar las gracias por que me lo pasé genial, muy bien organizada y no he podido participar en la segunda carrera por falta de Land Plus, pero hoy sí, en esta carrera sí que la pude participar y pues fue una experiencia magnífica y al día anterior no me podía dormir porque pues es mi primera carrera online y pues eso, nada, decirle las gracias a Edu y que ojalá se vuelva a repetir. Muy bien, gracias Max. También vamos a escuchar a Rémy de Francia, que está teniendo una dura pelea con Mikel Teo en estas carreras. Hola a todos, soy Rémy de Francia de Provence y empecé a parte en la carrera organizada por OIDIC. Fue un buen evento con diferentes carreras de diferentes niveles y empecé a grabar un grupo en esta carrera rápida. Fue muy, muy bien y recomiendo que participen en la próxima carrera. Gracias Rémy, vamos a seguir con la entrevista a Óscar Puyol de GCN, a la postre ganador de esta tercera carrera OIDIC Interclubs, mientras disfrutamos de más imágenes de la misma. Sí, a ver, yo el año lo empecé bastante tranquilo, porque bueno, por el tema de la muñeca, bueno, estuve corriendo en la Titan Desert en Arabia Saudí, ha sido la última competición que he hecho, pero luego con el trabajo y tal tampoco he tenido mucho tiempo para entrenar. Luego nos confinaron y sí que empecé a entrenar bastante en el rodillo, con bastantes tiradas, entrenando todos los días, o sea, me di bastantes palizas hasta hace dos semanas que me operaron de la muñeca y entonces no he podido hacer nada hasta nada. Salí el día antes de la competición vuestra y poco más, y la competición vuestra, o sea, me quitaron los puntos el miércoles, pues creo que he rodado, pues eso, viernes, hoy, domingo y bueno, ya tenía ganas también de subirme al rodillo. Y ya le vi al chico, porque nosotros fuimos haciendo una videollamada con los del Trilaguna, con César, con Rubén y con Sergio y se lo comentaba a ellos, digo, oye, aquí va uno tirando, ¿no? Porque bueno, los otros dos se les veía que iban ahí un poco más, haciendo un poco más su táctica y al otro chico le vi tirando e incluso se escapó un poco en un momento y fui a cerrar el hueco y la verdad que me lo pasé genial, ¿no? Ya sé. Vale, Puyol, ahora volvemos contigo. Vamos a escuchar, hablando del rey de Roma, a Alberto Agujeta, que fue el que tiró en el grupo cuando os quedasteis los cuatro adelante. Nos ha reconocido que llevaba 10-15 vatios extra por su rodillo bicul, pero bueno, es un luchador. Yo te digo que si ves en el vídeo, en todos los parciales esos que sale, a veces que sale un cuadradito azul, entonces se me ha pasado primero. Hasta he esprintado y todo, vamos, yo me calentaba. Yo te digo que la última, cuando han quedado tres kilómetros, me he ido solo, solo. He ido los tres kilómetros a toda, hostia, solo. Y a falta de 100 metros o 60 ya se han acercado y hemos esprintado. Bueno, pues quizás Alberto, con las pulsaciones altas, vio ese hueco abierto durante un poquito más de tiempo del que realmente ocurrió. Pero bueno, así fue como él vivió el final de la carrera. Continuamos con Óscar Puyol. La verdad que me lo pasé genial, ¿no? Ya sé que no se puede tomar muy en serio por el tema de los rodillos. Cada rodillo tiene una calibración. Al final, igual que a uno le da de más, a otro le da de menos. Yo, por ejemplo, llevo el medidor de potencia, en la fuente de potencia, me pongo que me marque el medidor de la biela. Al final creo que es más, no sé cómo decirlo, creo que es como más real que el del rodillo. Porque antes estaba yo con un Wahoo y ahora estoy con un Elite suito y sí que hay diferencia de vatios. Entre unos y otros, entre las bielas y el medidor de potencia. Así que me quedo con el de la biela que al final es como más efectivo también, ¿no? Porque está como más directo donde entra la pedalada. La biela es como más directo que pase por toda la cadena, piño, no sé qué. Y luego ya te lo gestiona el rodillo, ¿no? ¿Y qué tal el suito comprado con el kicker? Me pones en un compromiso que no sé quién va a ver esto. A ver, los dos van genial, ¿no? Pero yo creo que el Wahoo, la pedalada es como más natural. Se nota mucho más, por ejemplo, en las bajadas o cuando te pones a ruedas, se nota mucho más el cambio ese de vatios que el Elite. El Saris no lo has probado, ¿no? El Cyclops. No, no. El Evoibic, el centro que he montado yo, puse cuatro estaciones con Saris en paralelo, Saris H3, que va muy bien. Lo que pasa es que ahora he vendido todo. He vendido todos los de stock, todos los rodillos del propio centro, los Anplus, vamos, no, ha sido una cosa. Ha sido Anplus. Sí, ahora no sé lo que haré, no sé con qué haré o si mezclaré, porque igual ya lo veremos cuando todo esto vuelva a la normalidad, ¿no? Hombre, yo ahora, yo empecé con el Wahoo, con el Climber y al final con la plataforma de Swift se hace súper real. Y al final es un poco la motivación esa que tenía también por el que me subí al rodillo, porque no tenía ninguna necesidad para entrenar. O sea, nos confinaron y no tenía ninguna necesidad para entrenar. Pero bueno, el haberme metido ahí, el haberme metido en la aplicación de Swift y el entrar a interactuar con más gente o conseguir retos como lo del Alpe d'Huez, como cosas así, o meterte en competiciones, al final ha sido la motivación esa que he tenido de subirme al rodillo. Aunque no tenía necesidad. Bueno, no sé si, aquí tenemos, no sé si lo ves. Estas son las plataformas de Saris. Te subes en ellas y son como, son como una especie de Rock in Black, que va hacia adelante, va hacia atrás, tal. Y alguna gente he visto que incluso le pone el Wahoo Climb delante y entonces ya tiene la subida, la bajada, izquierda, derecha, delante, atrás, vamos, ya en plan, todo. Ya no hace falta salir a la calle. Bueno, entonces en la carrera, a ver, yo te vi escondidito, te vi escondidito. Te vi jugando tus bazas y diciendo, yo aquí entreno tranquilo, que tienen otros y al final arreo. ¿Tú conocías el recorrido? ¿No lo conocías? No, la verdad que no lo conocía, pero tampoco, o sea, yo entré ahí, no conoces a nadie, no sabes tampoco el nivel que hay, tampoco quieres molestar. Me metí un poco adelante. Luego también tuvimos la pérdida de César, que se le desconectaron los, 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 el rodillo de la plataforma y se quedó unos metros y ya no consiguió empalmar con, con el grupo delante, que eso significa que se iba, se iba rápido adelante. Y bueno, yo me quedé un poco ahí, pues viendo, viéndolas venir, ¿no? Ya vi que en el repecho ya se empezó a ir gente para adelante, había que estar ahí adelante. ¿Te quedaste un poquito o fue despiste o ibas justo en el repecho? No, no me lo esperaba tampoco y sí que es verdad que yo veía los vatios kilo de los demás participantes y veía que yo tenía que quedar alguno más. Yo no sé si por la elección de la bicicleta o porque esto de su estamiento hace unas estimaciones un poco, un poco, no sé, diferentes. Y sí que veía que tenía que dar más vatios que los demás para ir a la misma velocidad en la subida o por el pavé o no sé, no sé por qué, la verdad. Y, pero bueno, ya te digo que yo tenía que, o sea, estaba claro que yo tampoco era el hombre a tirar para adelante. O sea, prefería mantenerme ahí, tampoco sabía si se acababa en el repecho otra vez. Así que andaba ahí guardando. Sí, no, si no conocías el recorrido, está claro. Pero tenías ahí uno, un competidor muy bueno, Víctor, lo que pasa es que no era buen llegador, no es buen llegador. Bueno, tú tampoco, tú eres escalador, ¿no? También. Sí, sí, sí. Muy bien. No, yo potencia, o sea, mucha potencia no tengo. También me guardé el power up, el aerodinámico me lo guardé para el final, para los últimos metros. Y, bueno, decidí lanzar el sprint un poco lejos también, un poco por eso, ¿no? Por el tema de aprovechar el power up y que no tengo un pico de potencia muy alto. Y vi que tus pulsaciones iban muy bajitas. ¿Te iba bien el pulsómetro? Porque es que no pasabas de 140 pulsaciones casi. A veces me falla. Sí que soy de pulso bajo, el otro día, por ejemplo, nada más me quitaron los puntos, me fui a hacer un test en Swift, en el Epicom, y sí que me salieron, pues eso, no sé si de máxima 170, no sé. Lo tengo que mirar porque todavía no lo he comparado con mi otro test, pero sí, yo no soy de pulso muy alto. Muy bien. Bueno, pues ya no te voy a molestar más. Te voy a dar las gracias otra vez por haber participado en la carrera de Oidic. Estamos empezando. Mi intención es continuar, hacer una o dos más, ahora nos sueltan, parar. Y luego, en octubre, noviembre, volver a empezar y intentar juntar grupillos que hay que están haciendo carreras por aquí y por allá. Y hacer carreras desenfadadas, que se apunte quien puede, quien no, no. Pues bueno, siempre hay gente buena que se apunta. Y seguir con el videoblog. Y bueno, algún consejo del videoblog que me puedas dar, tú que tienes más experiencia en todo esto. No, no se te da mal, no se te da mal. Al final, a mí lo que más me ha costado ha sido hablar a la cámara, ¿no? A un cacho de plástico, porque ahora, por ejemplo, estamos hablando y no estoy hablando con un plástico, estoy hablando con alguien. Y hay una interacción, pero para mí el problema ha sido el hablar a la cámara sin alguien que te conteste. Se me hace difícil y nada. Yo creo que mantener una actitud positiva es que al final la gente lo que quiere es un poco alegría. Aunque tú le estés informando o contando algo, pero con alegría. Al final, para apenas ya hay muchas en el mundo. ¿Vives en Girona? Sí, bueno, yo vivo en Valladolid, pero el trabajo lo hacemos en Girona. Y ahora me toca moverme a Girona full time. Y bueno, echando de menos la familia y los amigos. Pero bueno, no es mala zona. ¿Estás con la grupeta esta de Girona, que estáis ahí todos los pros y semipros ahí como locos juntándoos? ¿O conoces a la grupeta? No, yo he salido poco por Girona. Salgo poco y lo que salgo es, con el horario que tenemos de oficina, no tengo mucho tiempo. Entonces lo que suelo hacer es irme a Los Ángeles, me subo al puerto de Los Ángeles. Y que está aquí, nada más salir de Girona, a dos kilómetros empieza y eso es un puertecito. Veinticinco minutos, yendo rápido, media hora de puerto. Y bueno, me desfogo y vuelvo para casa. Un día me lo subo al tope, otro día haciendo sprints, otro día series tal. Y por lo menos haces algo y bueno, era la alternativa al rodillo. Pero ahora igual en invierno, pues eso, lo cambio. En vez de ir de en medio de noche para allá, pues lo hago en rodillo. Pero eso ya te digo, he tenido poco tiempo de interactuar con la gente local de aquí. A ver si este veranito, claro, también tenía lo de la muñeca. A ver si este veranito puedo salir con alguna grupeta, que es lo que me gusta compartir kilómetros. Vale, pues te llegará la taza de hoy, Vical Girona. Muchas gracias por participar y por ser tan amable. Gracias a vosotros. Y cuando pases por Gecho, si alguna vez pases por Bilbao, Gecho, pues no dejes de saludarnos aquí en Oibic. También con Tecrona, con Jordi, que es el otro chico que convirtió contigo, un chico muy majo, que lleva lanzarote con Alex. Y bueno, pues gente muy maja también. Si pasas por aquí, danos un toque. Vale, muy bien. Muchas gracias. Igual, si venís por Irona, voy a saber dónde estoy. Gracias, gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Óscar Puyol. Esperamos verte de nuevo aquí en las carreras de Oibic Interclubs, con los chicos de Burgos, de Laguna. Y ahora vamos a despedirnos también de Alberto Agujeta, antes de hablar con Jordi Jiménez, entrenador. Nada, desde Oibic queríamos darte las gracias por el espectáculo que estás poniendo en las carreras y el punto honor. Hay que darle salsa. Hay que darle salsa al asunto. Hay que darle salsa. O sea que muchas gracias y a ver si te vemos en las últimas carreras de la temporada de Indoor Bike. Esperemos que sí. Si todo surge así, lo haremos. Vale. Y gracias por invitarme. Vale. Y a ver si salimos a la carretera real y te veo con la orbea esa que mola muy bien. Sí, la última vez antes del confinamiento me hice un test. Hasta Garekis y venir. Y de vuelta, con la cabra y saqué 36,5. O sea que tan mal no estaba. ¿Sabes? Subir Garekis y bajar. ¿Hasta arriba de Garekis? Subir Garekis y bajar hasta mi casa 36,5. Y saqué de media. Vale. Gracias Alberto. Ahora vamos a escuchar cómo vio la carrera Jordi Jiménez, entrenador. Y cómo vivió el sprint final mientras lo vemos. Antes de dar los resultados definitivos. Y de seguir hablando un poco más con Jordi de las carreras que faltan por llegar. Jordi, ¿qué pasó en ese sprint? A ver, cuéntame. Pues en el sprint. A ver, yo en la última parte iba jodido. Pero yo tengo buen sprint. Iba a... Digo, a ver si recupero un poco. Porque iba bastante cascado. Fui haciendo la goma en los 3 repechos. En los 3 repechos que hubo, además fue muy real para mí la carrera. No me quedé porque veía el arco de... De que se acaba el... El arco este que con el que se acaba el perfecto. El com, sí. El com, sí. El com, eso. Pero yo me acuerdo que iba a saco subiendo porque se me iban. Y digo, es que reviento. Pero miraba la manta y digo, es que está ahí el arco. Aguanto, aguanto. Aguanto. Hacía la goma en la bajaba. Le podía pillar porque sería tope. Y por la inercia del juego. Pues enlazaba y ya me escondía para recuperar. Porque me ponía ciento setenta y pico de pulso. O sea, a tope. Y luego, bueno, a Alberto yo intentaba darle algún relevo muy poco. Pero luego se ponía el a tirar. Tenía, bueno, estaba muy fuerte. Bueno, Alberto me ha reconocido que el B-Cool le mide 10-15 vatios de más. Entonces, él iba rápido porque, ¿sabes? Porque tampoco quería ir en plan. En el sprint, yo esperé demasiado por los sprints que he ido haciendo. Aquí en el Swift, en este dije, voy a esperar. Voy a esperar un poco. Voy a intentar saltar cuando queden 250 metros. Así que es muy justo. Y por detrás saltaron antes y creo que reaccionas y tal. Y, bueno, no pude. Remonté. Remonté un puesto a Víctor. Pero al final, ¿sabes? Es que ahí tienes que tener en cuenta el sticky draft. Tú si vas detrás de otro. Sí. Pero te adelanta uno. La inercia de la máquina es quedarse con el rebufo del anterior a ti. Y tienes que hacer, y tarda más si tienes que hacer un sobrevatio hasta que la máquina entiende que quieres salir de ese rebufo. Con lo cual, claro, si te vienen por detrás, en este caso tenías a uno que se supone que era potente, como era Óscar Puyol, el de GNC. Pues si lo tienes detrás, claro, si tú estás detrás de Víctor, ¿no? Sí. Claro, pues entonces tú estás detrás de Víctor, que es muy fuerte, pero no es buen sprinter. Entonces igual ahí es donde si te esperas demasiado a los 250 metros, te quedas entre el sticky draft y el ataque del de detrás, te quedas vendido. Porque cuando te pilló de velocidad, saliste como un toro. Claro. Sí, 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 yo me puse, vamos, tenía el desarrollo, como no tengo, como voy con pedagos, ya tenía, iba con el desarrollo, iba con el 11 puesto, iba pedadeando a 75 pedagadas, pero para poder arrancar ya con el desarrollo y no tener que dar los vatios, que sabía que podía enfrentar así. Sí, pero bueno, muy divertido. Habrá que salir, de verdad. Habrá que salir. Bueno, Jordi, yo estoy realmente fondón. Y tú estás fuerte, pero te va a durar poco, lo sabes. Fon fuerte, yo estoy fon fuerte. Estás fon fuerte, estás fon fuerte. Pero te va a durar poco, lo sabes, ¿no? Te voy a coger, te voy a ir como, ¿cómo se llama? El de este que ganó seis veces el Ironman, que siempre iba despacito, despacito al principio, el Mark Allen. Mark Allen, te estaba yo pensando en Scott. En Scott, Mark Allen. Voy a ir como Mark Allen. Ahora empiezo mi pretemporada. O sea, hombre, tú en bici, sobre todo lo que es subiendo, me revientas con facilidad. O sea, que en ese sentido, no dudo que en breve estarás ahí. Ahí, porque ahora me vais a hacer sufrir mucho cuando nos encontremos por ahí. Pero bueno, tengo ganas de que nos veamos en la carretera real, no en la virtual. Vale, Jordi, pues ya eso, ya le he dicho a Óscar Puyol que cuando venga por aquí, por derecho, nos dé un toque. Que es un tío muy majo, un tío muy majo. Se ha apagado muy bien. Lo que pasa es que a él le jodió no haber podido correr con César y con Rubén. Porque este es el Rubén, no sé qué les pasó, que se... Pues se despistaron y hablé con Rubén y me dijo que se metió, no sabe por qué, se metió en otra carrera en vez de en el pitap. O sea, que se metió algo... Si se pensaba que estaba en la carrera, ya estaba en otra. O sea, que... Y César... Y luego César tuvo, creo que, algún fallo técnico. Sí, se quedó... No sé de equivocarse, César técnico. Pero bueno. Creo que se quedó también con los pedales desconectados o algo cuando... Domingo que viene, mejor, no sé. Ya, por eso, por eso. Oye, domingo que viene, Jordi. No sé si va a ser la última, pero igual podíamos... Pensando que viene la última temporada, igual podíamos meter... O igual te parece que no un Alpe d'Swift. O te parece una locura. Un Alpe d'Ue. Un Alpe d'Swift. ¿Te parece en plan darle colofón? Yo me estaba pensando en vez de un Alpe d'Swift en hacer una carrera más larga. En vez de... Porque un Alpe d'Ue al final se va a contar... O si no, también estaba pensando o eso o una contrarreloj individual. Que sea todo el mundo con cabra. Y bueno. Y hay escenas que con la cabra, por defecto, no se puede ir a rebufo, ¿no? No se puede. Salir todos a la vez. Y oye, y a jugar ahí una contrarreloj individual. Hostia. Salir todos a la vez en un meta, pero con cabra. Con cabra. Porque ahí no hay drafting. Entonces, estáis todos a la vez. Hostia. Es guapo, porque ahí es mucho de coco. Ahí es mucho de cabeza. De pillar el ritmo. Igual hay uno que no sabe que puede ir a la velocidad del de delante, porque nunca lo he intentado. Pero lo ve ahí. Porque hay mucha gente. Yo, por ejemplo, considero que ahora he dado un pasito y entiendo más el ir al rebufo. O sea, sé más sin esconderme en el grupo, en el swing, cosa que al principio me costaba. Ahora me cuesta menos. Con lo cual, a lo mejor hay gente más fuerte por ahí que yo o que otros y que no lo saben. Es una carrera larga y en cabra. O una carrera larga, normal, de 60 kilómetros. O una corta y en cabra. O una contrarreloj con un obligatorio cabra. Y salir a la vez todo. Salimos a la vez y ahí no hay rebufo. O salir 30 tíos con... Esa puede ser la última. A mí esa me parece guay. Podría ser la última esa. Si hacemos dos antes de que ya abran provincialmente, esa podría ser la última. Vale. Y una larga, más bien llanita. Sí, sí, pero larga. Eso es llanita con algún repecho, sin que sea. Porque al final si haces un puerto, creo que se convertirá más en una... Sí. Porque el rebufo al final, cuando vas subiendo, es muy poco. Entonces, no lo sé, yo lo veo así. Pero mi opinión. Al final, tú eres el organizador. Me queda lo que tú sales. Vale, Jordi. Pues nada, enhorabuena por el segundo puesto. Se te ve ahí cada carrera acercándote a la victoria. Con lo cual, a ver si en la próxima... A ver, a ver, si no, nada. Me da igual. Yo lo que quiero es disfrutar. Me haría muchas gracias, Ale. Yo, yo, todo lo que tuve que ganar, no lo gané. Muy bien. Bueno. Pues no sé, yo lo de la crono... Lo de la crono individual saliendo toda la vez, me parece que puede estar bien. Porque es muy de coco y obligas a la gente a aumenta, voy al mismo ritmo que este, a ver si la aguanto, ¿sabes? Eso está de puta madre. Sí. Eso está de puta madre. Y si todos los obligamos a coger todos la misma cabra, casi mejor. Bueno, la de Swift, ¿no? Sí, la que viene de Swift, la más sencilla, para que todo el mundo vaya igual. Bueno, pues muchas gracias a todos los atletas y clubs que participáis en estas carreras y a todos los que las veis. Si os gusta, ya sabéis, like, compartir, suscribiros. Nos vemos en la carretera virtual.